Esta semana en Deporte Ardoz nos centraremos en la victoria de Carnicier Torrejón en división de honor que le aleja el descenso y recordaremos el torneo de karate Tomás Herrero que se celebró en el nuevo complejo centro el sábado 19 de marzo. Carnicier Torrejón se impuso 4-3 a Marfel Santa Coloma, un rival directo en la lucha por eludir el descenso en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quita abrió el marcador en el minuto 4, aunque Segura contestó en el 7 con el empate, pero al descanso los torrejoneros llegarían con ventaja tras el 2-1 que lograba Ribillos en el minuto 12. En la redundación Jason ampliaba la ventaja local con un tercer tanto a los 9 minutos. Dos más tarde, Segura ponía más emoción con el 3-2 para los visitantes que verían como Ribillos lograba su segundo gol de la tarde y el 4-2 a falta de 5 minutos para el final, aunque un minuto más tarde Rafa marcaba el 4-3 que dejaba la incertidumbre hasta el final. Carnicier tuvo opciones de ampliar el marcador, pero Santa Coloma también, aunque un acertado Prieto lo evitó en la portería. Ahora Carnicier es décimo y tiene a 13 puntos el descenso a 6, que son 7 la promoción, puesto que ocupa Marfel Santa Coloma al que le tiene ganado el gol a Berash, pero el octavo puesto, que da acceso a la lucha por el título, está también ahora a 5 puntos. El próximo sábado, 26 de marzo, Carnicier visita a Interview en Alcalá. En fútbol, las chicas de la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol cayeron derrotadas 1-2 ante el Valencia Féminas. Caen al sexto puesto en el grupo B de la segunda fase de la Superliga, aunque tienen los puestos para luchar por la Copa solo 3 puntos. La próxima jornada visitan al Huelva, que es segundo. En preferente, triunfo para la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol 2-1 ante la Unión a Darbe, que es el segundo clasificado, y ahora solo le separa en la clasificación un punto. La próxima jornada, los torrejoneros visitan al Recuerdo. El baloncesto Torrejón se impuso a 67-60 en el Javi Limones al Real de Ciudad Real en la jornada 25 del grupo B de Liga Eva, que deja a los torrejoneros terceros tras la derrota del Canoe. El próximo sábado, el baloncesto Torrejón visitará al Colista, el Ferretería San Isidro. En la primera territorial, el balonmano Torrejón acumuló su cuarta derrota consecutiva en la segunda fase al perder 35-28 ante el balonmano Alcobendas. Ahora, balonmano Torrejón es sexto. La próxima jornada, en el Joaquín Blume, verá a los torrejoneros recibir al Recuerdo. En la mañana del domingo, el nuevo complejo deportivo de la zona centro fue el escenario de la undécima edición del torneo de karate Tomás Herrero. La competición se desarrolló en un total de 12 categorías repartidas en catas y cumite, en la que es una de las primeras actividades que ha albergado este pabellón. La próxima semana, en Deporte Ardoz, la atención estará fijada en el duelo entre Inter Movistar y Carnicer Torrejón, y el desenlace del decimoquinto torneo de tenis Memorial César Álvarez que organiza el Club de Tenis Torrejón.